Buen día para todos, muchas gracias por estar en la presentación de esta investigación, la cual tiene como título análisis de la estabilidad estática en amputados trastibiales en el dominio de la frecuencia. Esta investigación se realizó en conjunto con la Universidad de la Beltrán y Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en las ciudades de Bucaramanga y Bogotá, respectivamente, en Colombia. Se realizó con las ingenieras Lely Luengas, Esperanza Camargo y que les habla de Isitolosa. Aquí vamos a encontrar cómo la tabla de contenido, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar sobre materiales y métodos, resultados y discusiones, finalmente las conclusiones y las referencias. En cuanto al tema de introducción, cuando nosotros hablamos de amputación trastibial, como lo vemos aquí en la gráfica, corresponde a la parte inferior de la pierna en donde se corta tibia y peroné perdiendo tobillo y pie. Pero se conserva la rodilla. Las prótesis trastibiales, en este caso, están compuestas principalmente por el socket y por el pie protésico. La principal dificultad que tiene esta población es adaptar de forma confortable ese anclaje para conseguir una deambulación con una máxima estabilidad, un menor coste energético y obviamente con una apariencia lo más normal posible. Por esta razón, la estabilidad de la amputada es fundamental para la rehabilitación y adaptación de la prótesis, en este caso de la amputada trastibial, a su vida diaria. ¿Qué pasa con la eliminación del pie y de esa parte de la pierna? Pues aparte de la reducción del tejido óseo y muscular, afecta notoriamente la pérdida, el sistema apropocetivo con la pérdida de la información somatensorial. Eso que hace, hace que esta población tenga una mayor probabilidad de sufrir una caída y debido a eso, pues hay un desvío de ese centro de depresión en la parte base de soporte. De ahí la importancia de registrar y analizar este parámetro. De acuerdo a esta problemática, el objetivo de nuestra investigación fue estudiar ese comportamiento del balanceo postural en los amputados trastibiales por debajo de la rodilla, pero utilizando la densidad espectral de potencia y la transformada discreta de potencia. Antes de ir a hablar un poquito sobre la metodología, es importante indicar que el parámetro cualitativo más estudiado para evaluar la estabilidad es el centro de depresión. Aquí tenemos la definición y básicamente los desplazamientos de ese centro de depresión es un indicador de la estabilidad postural y la pérdida de ese equilibrio. Y para ello se utiliza casi siempre el test de Romben para su evaluación. Aquí en cuanto a los materiales y métodos, con el fin de analizar la estabilidad estática en esos amputados, se realizó un estudio observacional de corte transversal. Obviamente se contó con el aval del Comité de Bioética de la Universidad Distrital Francisco de José de Caldas y se registró ese centro de depresión. ¿Qué se hizo con ese centro de depresión? Se registró el desplazamiento, se calculó la densidad espectral de potencia, se calculó la transformada discreta adeguable para ambas piernas en el eje medio lateral y en el eje antero posterior. En cuanto a los sujetos, se realizó un estudio con 18 participantes, 9 sujetos en cada grupo, como lo vemos aquí en la diapositiva. Aquí tenemos como las características, igual no las voy a leer. De entre los criterios de inclusión encontramos que los usuarios que tengan menos de dos años de adaptabilidad con su prótesis, todas las prótesis fueron autoboc. Y en cuanto al grupo control, el criterio de exclusión fueron que no tengan ninguna enfermedad que afecte el equilibrio ni tome medicamento que impacte su estabilidad postural. En cuanto al experimento, la recolección de los datos se utilizó con el sistema de plantillas PEDAR de la empresa Nobel. Se hicieron dos sesiones, en cada sesión se hicieron tres registros, con una frecuencia de muestreo de 50 Hz. Para obtener el desplazamiento se utilizó un filtro bodyboard pasa baja de 10 Hz. Se hicieron dos pruebas estadísticas con una significancia de valor de 0.05. Cruzcan Wallis para encontrar diferencias entre ambos pies y Udema Winden para comparar los dos grupos, el grupo amputado y el grupo no amputado. Se procedió a calcular la densidad espectral de potencia y la transformada discreta de Guavele con nueve bandas a niveles de frecuencia utilizando como Guavele madre la bio ortogonal o bio 2.4. Es importante indicar que aquí para la transformada no se utilizaron los datos filtrados. Listo. Aquí ya vemos un poquito los resultados. Los amputados exhibieron siempre una mayor oscilación en el desplazamiento en los dos ejes, en el ateroposterior y en medio lateral en ambas piernas, con diferencias estadísticamente significativas. Y aquí observamos el cálculo de la densidad espectral de potencia para, en este caso, el desplazamiento medio lateral en la pierna derecha y pierna izquierda. Observamos que en la pierna derecha se presentó, pues, significativamente un mayor potencia, en este caso para los amputados, igualmente para la pierna izquierda, pero con mayor predominancia en la pierna derecha, con una frecuencia de corte casi parecido en ambos grupos, en este caso, pues, centrándonos un poquito más en los amputados. Si miramos en el eje anteroposterior, la frecuencia se encontró más amplia, fue hasta 4.19 Hz. Con respecto al medio lateral, igualmente la potencia aumentó considerablemente en amputados, siendo muchísimo mayor en el eje anteroposterior. Aquí nuevamente observamos que se encontraron hallazgos de otras investigaciones, en donde realmente en el eje anteroposterior se tiene una mayor potencia, en este caso, para mantener esa estabilidad. En cuanto a la transformada discreta de Wablet, se calcularon los coeficientes utilizando la Wablet madre-bior 2.4, como ya habíamos indicado. Esta es como una figura, un modo de ejemplo para indicar qué es lo que vamos a encontrar. Se observan tres secciones. En la primera sección se encuentra la señal del COP normalizada, con 454 muestras, y en la segunda los coeficientes calculados. Y aquí le hicimos como un zoom para poder determinar bien la amplitud. Si miramos en el eje medio lateral, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, en el lado izquierdo podemos observar que los niveles que se encuentran, la señal está bien en el 3 y termina en el 8 en ambos grupos, pero observamos que el grupo amputado pues tiene una mayor concentración de esos coeficientes. Y en el lado derecho exactamente lo mismo. Vemos ya que se movieron entre los niveles 5 y 8 con una mayor coeficiente en ciertos niveles para el lado derecho en los lados amputados. Si miramos aquí el desplazamiento ya antero-posterior de ambos grupos, nuevamente en los amputados tiene unos coeficientes con mayor concentración en ciertos niveles con el grupo control donde podemos encontrar bastantes diferencias. Aquí ya lo que hacemos es discriminar por las frecuencias, como lo vemos por ejemplo en el caso aquí en el lado izquierdo, la frecuencia va desde 0.098 hasta 3.125 Hz, donde se están moviendo todos los coeficientes, pero vemos realmente las diferencias entre ambos grupos. ¿Qué pasa? Con esta transforma discreta de WABL pues ya puede obtener las diferentes bandas de frecuencias seleccionables para ambos grupos. En cuanto a lo que se obtuvo aquí con las conclusiones, ¿qué podemos decir? Que el desplazamiento del COP en los amputados mostró variación entre los lados examinados y las direcciones. ¿Qué se observó? Que para el lado no amputado, el mayor desplazamiento se presenta en el lado antero-posterior. Esto nos demuestra el uso del tobillo para poder compensar esas perturbaciones y mantener el equilibrio. Y en el lado amputado, en la dirección medio-lateral es mayor que en el lado no amputado. Puede deberse al uso de mecanismos de compensación de rodilla y cadera. En general, las oscilaciones de desplazamiento son mayores en el lado no amputado porque existe un elevado empleo de musculatura. Con respecto a la transformada, perdón, a la densidad espectral de potencia, la mayor potencia de la señal del COP se presenta en el eje antero-posterior con respecto al eje medio-lateral. ¿Vale? Eso lo observamos en las gráficas, que se obtuvo mayor potencia. Otra conclusión es que, al realizar ese mismo análisis con los coeficientes obtenidos con la transformada discreta de Wabler, se pudo realizar una mayor discriminación de las bandas de frecuencia. Se identificaron el número de muestras con que se puede representar la señal y se encontró una mayor concentración de esos coeficientes en la dirección anterior-posterior en unas bandas específicas que se pueden observar en las gráficas. Y otra conclusión puede ser que tanto con el análisis de la densidad espectral de potencia como con la transformada discreta de Wabler, se observó una mayor concentración en el eje antero-posterior con respecto al medio-lateral. Esta disminución en la potencia puede deberse de pronto a la concentración que debe realizar el cuerpo en el tobillo y en los aductores y aductores de la cadera para mantener la posición bíblica. Estos resultados en los grupos significan las diferentes estrategias que hacen para compensar esa pérdida de la comunicación del sistema propocetivo en el caso de la amputada. Finalmente, aquí tenemos las referencias. Si quieren, para andar un poquito más y como siempre, les dejamos nuestros datos, nuestra información. Si se quieren comunicar con nosotros, aportar a la investigación, con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Cualquier sugerencia, estaremos atentos. Muchas gracias.